miren este camión parqueado entre las 156 159 no hay nadie en el camión lo han dejado poluendo es una polución tremenda ahora que estamos con la idea de que no se de que se tiene que cuidar el medio ambiente entonces pueden ver miren las placas y pueden ver ahí está increíble mire todo lo que causa y y y y y